Estamos con el autor del gol, el Cali Izquierdo. Bueno, ¿cómo fue la jugada y qué significa para vos haberle hecho un gol al club del que surgiste? Sí, no, para vos la verdad que la puso perfecta. Licha me marcó, me dijo, anda voy primero porque vamos alternando y en esa me mandó a mí y nada, tuve que poner la frente nomás. Y sensación rara, rara porque la nueve en mi segunda casa, me crié ahí, tengo mucha gente querida, estoy yendo dos veces por semana para allá porque mi nene está jugando ahí al fútbol. Es una familia y bueno, pero yo me debo a mi trabajo, trato de hacerlo siempre al 100%. Las veces que defendí la camiseta a la nube lo hice de la misma forma, así que entenderán que uno se debe a la camiseta que viste y nada, no va a quitar nunca el sentimiento que tengo. Y con esta victoria lograron la clasificación, seguramente es un alivio también además de una alegría. Sí, sí, queríamos lograrlo antes de este viaje, así ya por lo menos teníamos ahí esa tranquilidad. Entonces queríamos conseguir los tres puntos, por eso Miguel repitió casi los mismos jugadores que lo hicimos el otro día por Copa. Así que contento, contento porque ganamos, porque obtuvimos la clasificación, un torneo difícil. No había costado de arranque, veníamos ahí a los tropiezos, pero bueno, ahora nos encaminamos un poquito. El primer tiempo nos costó, estaba muy pesado, la verdad que me sorprendió. El horario, la cancha estaba pesada, el tiempo también, parecía que no podíamos entrar nunca en ritmo. El segundo tiempo por ahí ellos también sintieron el cansancio porque jugaron el jueves. Y ahí tuvimos más libertad, generamos situaciones, ellos también tuvieron alguna, así que ahí hay un puntito para corregir. Y el arco en cero otra vez. Sí, sí, bien, bien. Por eso, hoy por ahí nos llegaron un par de veces más que partidos anteriores que no veníamos sufriendo, pero bueno, esto es así. El rival también juega, tiene sus virtudes. Agustín estuvo atento, nosotros también estuvimos atentos ahí para siempre tratar de incomodar al finalizador de la jugada y que no lo pudiera hacer tan tranquilo y tuviera que definir apurado y no tuviera esa precisión. Así que creo que se trabajó bien, tuvimos para liquidarlo, no hubo una contra sobre el final, no estuvimos finos. Gracias. No, por nada. Gracias.